Amigos de Jalapes Lucha sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy platicaremos sobre parte del cartel que se presentará en Triplemanía 30. Lucha Libre AAA dio a conocer en su primera rueda de prensa rumbo al capítulo final de Triplemanía 30 parte de los encuentros que se estarán presentando este 15 de octubre en la nueva arena Ciudad de México. Además del platillo estelar que ya conocemos entre Villano IV y Pentagón Jr. por las máscaras, este grandioso programa se compondrá de más combates y uno de estos será con el regreso de Thunder Rosa quien se enfrentará a la güera loca Taya Valkyrie por el campeonato Reina de Reinas, un gran encuentro entre estas dos féminas que superarán todas las expectativas tanto de AAA como de AJW. Otra lucha que estará presente es por el megacampeonato donde el actual campeón hijo del vikingo expondrá su cinturón, lo interesante es que la misma afición decidirá quién será el próximo retador tomando en cuenta que en verano de escándalo Fenix pidió una oportunidad por dicho cetro pero también Kenny Omega está pendiente en esta lista. Por si fuera poco otro gran encuentro es el de Cabelleras donde estarán presentes cibernético y pagano en mano a mano, una rivalidad que pudiera parecer muy rápida pero es un pique que la afición ha aceptado positivamente y qué mejor marco para este gran desenlace prometiendo ser una gran lucha extrema y sangrienta. Por el momento AAA solo ha revelado estos dos grandes encuentros además del platillo estelar y será en una segunda rueda de prensa donde se den a conocer los últimos detalles de este increíble evento que como ya es costumbre superará en todas las expectativas a las ediciones anteriores. ¡Gracias!